Vamos al núcleo comercial del sector texil, más importante de la capital, Gamarra. Ahí está nuestra compañera Jacqueline Arce y nos va a comentar cómo va la actividad. Se está desarrollando, digamos, con total normalidad. Están saliendo los envíos, los camiones, etcétera. Adelante con esa información. Jacqueline. Valeria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, directo o en directo. Así es, estamos en los puntos comerciales más importantes de toda la capital limeña y aquí en particular la actividad comercial se está desarrollando con total normalidad. La producción, la atención a todos los usuarios se está dando de forma regular como usualmente suele ser, pese a que se están registrando en el centro de Lima diversas movilizaciones en contra del gobierno y claro está con otras peticiones. Pero justamente ante estas marchas anunciadas sí está perjudicando indirecta y directamente a los comerciantes formales. Y vamos a conversar por ello con Susana Saldaña, quien es presidenta de la Asociación de Gamarra Perú. ¿Cómo está? Estamos en directo para RPP Noticias. Usted me comentaba que ha habido algunas variaciones en cuanto al trabajo de los comerciantes aquí en el Emporio Comercial Gamarra, justamente porque se han suspendido los envíos a las regiones. Sí, por precaución los envíos del día de ayer y los del día de hoy se han suspendido para ver qué es lo que va a pasar en realidad hoy día. Esperemos que las vías no permanezcan bloqueadas hasta mañana. Como bien lo he dicho, SUTRAN ha reportado algunas vías nacionales que están bloqueadas. Esperemos que esto se supere en el transcurso del día y mañana estos envíos puedan retomar su camino a destino. Ahora, con estas movilizaciones anunciadas, ¿se han tomado medidas de seguridad? ¿Se ha incrementado el resguardo policial aquí en el Emporio? Sí, no solamente por las movilizaciones. En realidad estamos en julio. Hay gran cantidad de público que en esta época viene al Emporio. Se incrementa entonces los empresarios. Cada una de las galerías incrementa mayor personal de seguridad para garantizarle a nuestros clientes que puedan comprar y salir y entrar tranquilos. Hemos pedido el apoyo policial ahorita alrededor de 150 efectivos policiales que como tú los puedes ver no solo están en las calles, en todas las puertas del Damero, A y B de Gamarra. Y también se ha solicitado a la Municipalidad de La Victoria que incrementa el personal por estos días para evitar cualquier cosa que pueda ocurrir y estar atentos. Hablando a nivel económico, esta suspensión de actividades, digamos que de envíos a diferentes departamentos, ¿cuánta pérdida está causando? En este momento todavía porque solamente se han suspendido por precaución. Por precaución porque no podemos nosotros correr al riesgo que la mercadería pueda ser retinida o perdida en el camino en realidad. Así que por precaución esto. Si esto pasa por ejemplo del fin de semana y las vías siguen bloqueadas hasta el lunes ya podemos empezar a contarlo como pérdida. Como pérdida de clientes porque si no llega a tiempo que el cliente necesita la mercadería no la va a poder vender. Ahora en este caso ¿cuánta pérdida económica tuvieron los comerciantes de Gamarra digamos que en las movilizaciones que se registraron en diciembre del año pasado y a inicios de este año? Desde diciembre hasta febrero nosotros sumamos unas pérdidas de alrededor de 400 millones de soles causados sobre todo por el bloqueo de las vías en el cual nuestros clientes no podían venir y tampoco nosotros podíamos enviar nuestra mercadería a distintas regiones del país. Entonces nosotros esperamos obviamente que esto no vuelva a suceder y no debería volver a suceder. Entonces respetamos el derecho que tienen todos los peruanos a protestar por las razones que consideren que deben hacerlo y eso se respeta absolutamente pero el bloqueo de vías o la violencia o el impedir el libre tránsito de las personas eso no es una forma de protestar. A través de redes sociales se decía que Gamarra cerraría sus puertas debido a estas movilizaciones. ¿Qué tan cierta es esta información? Como ustedes lo pueden ver todos los empresarios de Gamarra estamos trabajando estamos en la campaña, la primera campaña más importante del año otoño-invierno que para nosotros significa el 50% de nuestra venta anual del cual julio es el mes más importante así que nosotros descartamos todo tipo de cierre este mes de julio vamos a trabajar con total normalidad como ustedes mismos lo pueden ver invitamos al público a que pueda venir con total tranquilidad y seguridad. al emporio de Gamarra a comprar, estamos haciendo incluso nuestras ofertas de otoño-invierno con 50, 60 hasta 70% de descuento. Bien, listo, muchísimas gracias Valeria, hemos conversado con Susana Saldaña quien es presidenta de la asociación de Gamarra Perú y como bien lo señalaba, este es el mes más importante de la campaña a nivel económico para todos los comerciantes formales del emporio, más importante de la capital, Gamarra y en este caso, como volvemos a repetirlo, se desarrolla la actividad comercial aquí con bastante normalidad y solo se han suspendido desde el día de ayer y hoy los envíos de mercadería hacia otras regiones del país directo o en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Jacqueline Arce por esta información bastante completa, hay algunas proyecciones por ahí por parte de la representante de este gremio comercial importante que es Gamarra. Si es que eso, a ver, nadie quisiera, pero si continúa hasta el lunes ya podríamos empezar a cuantificar las pérdidas para el emporio texil más importante de la capital. Recordemos nada más que el ministro de Economía el día de ayer había comentado que la conflictividad social ha generado pérdidas por más de 4.000 millones de soles, tres veces, lo que equivale a tres veces el ciclón Yaku en nuestro país.